Hablan bonito, un proyecto que... Pero déjame decirte, ¿tú no hablas bonito? ¿Eh? ¿Tú no hablas bonito? No, yo soy un... Bueno señores, sí, de verdad que tenemos unos invitados de lujo de un espacio muy interesante que se llama Nueva York, Nunca Duerme y por aquí tenemos al productor, queremos que él mismo introduzca su nombre Adelante caballero ¿Cómo el mismo? Hola, ¿cómo están? Pues yo feliz, contento de estar aquí compartiendo con ustedes Soy Mayro Bin Caravaggio, productor de línea de este gran reality show Nueva York Nunca Duerme, un proyecto que viene a la televisión latina no solamente dominicana, pues acaparar la atención y atraer siete mensajes siete mensajes de siete mujeres emprendedoras, siete mujeres empresarias siete mujeres que llegaron de sus países a la ciudad de Nueva York con un sueño y que hoy en día son mujeres poderosas, bien posicionadas, con mucho dinero y sobre todo con una vida social impecable O sea, esos son los requisitos para ser parte de ese reality show que tú estás mencionando mujeres exitosas Mujeres exitosas, mujeres que tengan una carrera, una trayectoria que hayan luchado por un sueño y que lo hayan logrado para que sean inspiración de aquellos hombres y mujeres que van a estar sintonizando nuestro reality y que obviamente quieren decir en su mente no, no se puede lograr pues sí se puede lograr porque ellas son el más ejemplo de poder ver que los sueños sí se pueden lograr y que obviamente trabajando duro luchando por ellos y sobramente esta mujer que es un ejemplo a seguir de Nueva York Nunca Duerme ¿Cómo se llama ella? Jackie Lieberman Jackie Lieberman, o sea que ella es parte de ese proyecto Sí, Jackie Lieberman es uno de los talentos de Nueva York Nunca Duerme Jackie, bienvenida Quisiéramos saber más de ti o saber de ti porque no hemos escuchado nada de ti Sí, sí, no más de ti Saberte Bienvenida Jackie Buenas noches, gracias Gracias, un placer estar aquí con ustedes en Bonche Latino Sí No, a la hora del bochillo 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 nadie lo ve Si no fuera por la hora del bochillo Esto fuera otra cosa Adelante Jackie Gracias, gracias Mi nombre es Jackie Lieberman Es el apellido de mi esposo Pero yo soy Martínez Martínez Lieberman No, pero yo Martínez no lo cambio nunca por ¿Cómo que se llama el otro? Lieberman No, ese es un apellido de dinero Por el dominicano es Martínez Oye, un apellido judío Sí Para que sepa Sí Estoy documentado yo, eh Porque me ha tocado por mucho tiempo trabajar con esa comunidad Yo pensaba que no me hagan hacer lo valga Que tú sabes Caballero, ¿usted me puede dejar hablar? Usted va a hablar mucho ahorita Yo puedo hablar Jackie, quisiéramos preguntarte ¿Cómo tú te sientes al ser parte de un proyecto tan importante que da espacio a la mujer para que dé a conocer su talento? Y sobre todo, no solamente su talento, pero sino la capacidad que hoy, el papel que juega la mujer en la sociedad Sí, para mí es un orgullo y un honor ser parte de este programa que está en transmisión de ser televisado en unas cuantas semanas Para mí es un orgullo ser parte de este ejemplo que nosotros queremos brindar a la comunidad hispana, especialmente a la mujer dominicana Yo estoy muy orgullosa de mis raíces, primeramente Yo estoy en este país por más de 40 años Para mí ha sido una experiencia muy, muy inolvidable compartir y conocer mujeres que también están aquí en este país por tan largos años También porque mis otras compañeras también tienen bastantes años aquí Y hemos estudiado aquí y hemos avanzado aquí Y queremos proyectar eso a la mujer dominicana No a la sumisa, sino a la mujer dominicana Queremos enseñarle que sí se puede A las hispanas también, no voy a hablar en el dominicanismo solamente Pero toda mujer que quiera progresar en este país, aquí están todas las oportunidades de hacerlo Excelente Al productor queremos preguntarle de nuevo ¿Cómo nace esta idea, señor Caraballo? ¿Cómo nace esta idea de este reality show? Señor Caraballo, eso sonó como serio Sí, señor Caraballo, me encanta ¿Cómo nace la idea y qué tan difícil ha sido poder llevar a cabo un concepto que encaja de una manera muy excelente, pero que lleva una responsabilidad increíble? Bueno, esto es una creación de Raquel Ureña Quien es la productora general de este reality show La creadora Hace cinco años hicimos la primera temporada Obviamente tuvimos una pausa por lo que fueron obviamente el COVID y una pausa por tratar de encontrar las mujeres perfectas que pudieran llegar a ser la segunda temporada Raquel lo que trae con esto es lo que le dije anteriormente, empoderar a la mujer y a los hombres que pues buscan un sueño y que creen que es imposible lograrlo ¿Qué tan difícil ha sido? Pues mantener un proyecto de la calidad y la magnitud de este no es fácil Esto no es para cualquier persona Si no muchas personas en este momento estuvieran haciendo reality show Porque reality show realmente es una de las paras que muchísimas personas quisieran producir Para obviamente poder tener televidentes Pero no todo el mundo se atreve a hacerlo ¿Por qué? Porque lleva un conjunto de experiencia De un equipo muy fuerte Y sobre todo de un elenco que tenga unión Y que tenga el concepto muy claro de lo que queremos transmitir Pues en este momento yo pensé que íbamos a terminar este rodaje en tres, cuatro meses Y casi llevamos un año ¡Ojo! Y en la primera temporada pasó casi lo mismo Se planeó que se terminara en cinco o seis meses Y yo vine y lo terminé también en un año Yo llegué a la mano de Raquel pues por coincidencia de su expareja Quien me descubrió y que supo que yo era presentador o soy presentador en los medios de comunicación aquí en la ciudad de Nueva York Y pues me trajo a Raquel y entre Raquel y yo pues empujamos este reality a lo que es hoy en día Que nos vamos a estar sintonizando, o sea viéndonos a través de Telemicro Internacional y Digital 15 Todos los domingos a partir de las nueve de la noche Y eso es a partir también del día domingo 2 del mes Muy importante ese dato porque la gente ya pues tiene una idea de cuándo comienza esta temporada de este reality show Que como tú acabas de decir Conlleva mucho trabajo Bastante Un equipo de gente que se sacrifica para dar lo mejor de sí Y sabemos que tú como productor pues te has fajado Me imagino que trasnocho y hasta hambre se pasa a veces cuando se trabaja de una manera tan ardua para llevar un producto de calidad ¿Sí o no Antonio? Sí, Caravaggio En mi opinión Yo conozco a Raquel Raquel es una muchacha exitosa Es un orgullo dominicano Yo casi mente iba a preguntar en qué estaba Raquel Ese desperdicio Sentada en la casa Y ahora me alegraste la vida sabiendo que Raquel está involucrada Mira Raquel Ureña mi productora La adoro, la adoro La presentadora En todo lo que tú quieras Buena amiga Buena madre Buena esposa Oye Se hubo un excelente ser humano Y entonces también vi en los premios una promoción Digo en los premios entre comillas porque no fueron premios Fueron una barra basada Pero cuál Una promoción de ustedes que hicieron muy buena Entonces El trailer Más telemicro Que aunque es un programa de pasarela Es lo más visto aquí en Nueva York Sí, sí Bueno pues yo feliz y contento Porque el trailer que es el opening del show Obviamente Yo tenía esa inspiración hace años guardada Y lo usé para esta temporada Trabajé muy duro para que esto fuera posible también Porque hubieron detalles que me faltaron Pero a la hora del día lo que importaba era lanzarlo A la hora de que los premios soberanos estuvieran al aire Fue un reto para mí lanzarlo en eso La promo La promo Que es promo y opening del show Entonces yo quiero que la veamos ahora en este momento Porque yo trabajé duro y quiero darme Ese bumper Claro, se lo merece Traje duro Vamos a verlo A mí me gustó la promo Lo que no me gustó No me gustó la tipografía Cállate Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días ¿Se está tratando con el deporte? Estos hijos se crecen y se proyectan Es que se entiende el publicidad A mí me gustó la paz Yo no amo a tu coro de mamá ¡V tack! No hay No hay No hay No hay es la promo que hicimos para tirarla en las redes sociales al inicio de lo que cuando iniciamos las promociones reales pero yo tengo algo más fuerte que es el opening y promoción que salió en los premios soberanos y es lo que yo quiero que todos ustedes aprecien porque a través de este opening vamos a ver más profundo lo que vamos a proyectar en este reality en este reality show no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. No, no, no. Ah, no, pero hay que preguntar. No, porque nosotros somos un reality show, no un programa de televisión normal. O sea, sí. No, pero mira, de verdad que es un trabajo que hay que apoyar. Y yo, de verdad, desde aquí, desearle el mayor de los éxitos. Nosotros. Bueno, pero estoy hablando de mi persona. Primeramente, en el nombre de todos, desearle el mejor de los éxitos que yo sé que lo van a tener. Porque de este reality show, es la segunda temporada. La segunda. Posiblemente se va a desprender otro y otro, ¿sí, otros? ¿Verdad que sí? Claro, ya estamos abriendo casting para la tercera temporada. Ok. Quiero hacer, en conjunto con Raquel, porque no puedo olvidar a Raquel en ningún momento, porque ella es la cabecilla. Ella es la que ingenia todo. Ella es la que toma las decisiones. Yo le puedo decir todas las ideas mías, pero ella es la que decide cuál de todas mis ideas va a usar. En este caso, he estado planeando hacer algo que supere lo que estoy haciendo. Y para eso, tengo que empeñarme, pues, mucho más fuerte. Jackie es testigo de todo el esfuerzo que hemos puesto. Pero deja hablar Jackie, porque... Sí, eso voy. Le voy a dar el paso a ella, porque ya yo estoy cansado de hablar. Te hablo bonito, pero dale un chance así. A mí me gusta que haga. No te dejes llevar de cara bonito, Jackie. Aquí hasta... Oye, mira, para que yo me calle. Se te venció el tiempo. Igual que los premios soberanos que te ponen una campanita. Es el que vamos a... Vamos, Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Mira, tú tienes un talentoso ahí, creativo, muchacho, ¿eh? Le sacamos cara. ¿De dónde? ¿De San Cristóbal o de Barahona? Él es de San Francisco. ¿En San Francisco hay talento así? Sí. Pero vean, ¿no? Serie 56. Los ponios ya dan muchas cosas. Jackie, Jackie. Jackie es de... Yo soy de Mao. Yo soy de Mao. Yo soy de Mao. Yo soy de Mao que amo a tu pueblo, Jackie. ¿Cómo fue? Tú amo a tu pueblo siempre. Siempre. Sí, siempre me acuerdo. Sí. Oye, ¿por dónde va? Ya, yo sé, por dónde. Sí, sí. Pero hay algo con Jackie, que Jackie vino a muy temprana edad acá, y por eso ustedes pueden ver su español. Su español no es 100% fluido, porque ella es criada acá, estudiada acá, y obviamente lo más importante también que destacar es una mujer que lleva un cargo fuerte. ¿Aquí en la ciudad? Sí. Yo trabajo muy duro, ¿verdad? Muy duro. Yo trabajo muy duro. Yo trabajo en transportación. Yo soy manager general de Antrac. Estoy ahí por 26 años. ¿Antrac? Sí. ¿Pero y Dani Rodríguez no es jefe tuyo? ¿Quién? ¿Y Dani? ¿Se llama un care loco que tenemos dominicano? Ay, Dios mío. No, no creo. Es jefe mío americano. Ok. Pero sí, estoy ahí en esa compañía, y mi español es bueno. Lo que pasa es que a veces entro la S, la saco. Bueno, es... La I. Se te sape la I. ¿Oíste? La I. Yo le dije a ella. Si quieres, ¿cuál? Ya que entonces tú lo comes vos, que tú sigo, cadeneta, mochilla, cadeneta, y chimichurri. ¿Nunca ha comido de... Sí, claro que sí. Yo soy dominicana. Yo soy dominicana, 100%. Un orgullo nuestro, Jackie. Sí, claro que sí. Jackie, venir aquí a la ciudad de Nueva York, desde República Dominicana, a tan temprana edad, y vemos que sí, que ciertamente yo me críe aquí también. Tengo casi 40 años aquí en este país. Vine de dos años. Wow. Y encontrarte con la barrera del idioma, digamos, porque... Y ahora, quizás tú eres más fluida en inglés que en español. Y quizás a veces para poder articular las ideas, piensas en inglés para traducirlas al español. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, qué pregunta. Esa es una pregunta fuerte. No, el español mío es muy bueno. Lo que pasa es que uno se acostumbra en la casa a hablarle el español y el inglés a los niños. En el trabajo tengo que tener el inglés fluente. Y entonces con un esposo americano. Y el esposo americano. ¿Y él no sabe español? Muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. ¿Y él lo dijo en el tono de... Eso me gusta las raíces, Jackie? Eso me gusta. Al goldo le gusta. Al goldo le encanta el congón y el pernil. Esos son sus platos preferidos. ¿Tienen el goldo de esposo? Sí. Pero interesante, mira, tener una persona con la experiencia de Jackie de haber venido aquí y tú incorporarla a un reality show tan importante que lo que hace es enaltecer la dominicanidad, especialmente a la mujer. ¿Sabes por qué me enfoqué mucho en Jackie al principio cuando hicimos el casting para entrar? Es que no es fácil una mujer como ella que ha tenido que enfrentar situaciones en un cargo que ha sido dominado más por los hombres que por las mujeres. Y ella ha sido una mujer que obviamente se ha destacado en este puesto. Se ha destacado tanto que le ha demostrado a esos jefes que no crean en ella, que querían opacarla, de que ella sí podía mantener ese cargo. Y eso es lo que queremos transmitir aquí en este reality, de que sí se puede y por eso ella es digna de tener esta posición en Nueva York, nunca duerme. Y también yo ayudo a mi esposo también en el negocio. Soy, yo soy como la mano derecha. Vamos a tener a las otras chicas en una segunda ocasión aquí. Claro que sí, cuando ustedes gusten yo puedo invitar a las demás chicas que querían venir pero por cuestión de tiempo no pudieron. Jackie sí estuvo dispuesta y vinimos. Pero sí podemos traer a más y obviamente... Mira esa, la mamá, la mamá. Mi mamá, mi mamá. No hay diferencia ahí. Mira, vamos a hablar un poquito de ella si me lo permiten. Vamos por foto. Adelante. Esa es la vieja Mary. La vieja Mary es... Vamos a ver a la vieja Mary. Vamos a darle para atrás a la vieja Mary. Ok, la vieja Mary es una invitada. Ella es parte de... No del elenco, pero sí una de las que inició esto, este encuentro de esta segunda temporada. Ella va a estar interactuando en algunos de los episodios. Perdón. Tremenda vieja, eh. Mildia Francisco, creadora de Valle Rejuvenation, trae una historia muy fuerte, una historia que va a inspirar a todas las mujeres que han sido abusadas sexualmente y que obviamente también han sido engañadas por sus esposos y más con una hermana. Te hago una pregunta ahí. Páralo ahí, como dice Janiro Mar. ¿Cómo se llama? En cada historia de estas mujeres excelentes, cada historia encaja algo de vivencia personal de cada una de ellas. Claro que sí. Porque acabas de mencionar de esa persona, ¿cómo se llama? Mildia Francisco. Mildia Francisco. Escúchame, escúchame, espérate que estoy en serio. Entonces, cada una de ellas cuenta una historia personal en su personaje, en el reality show. Yo como productor me baso de su experiencia de vida, qué han vivido, qué le ha pasado. O sea, por qué ya lograron lo que tienen hoy en día, pero qué pasó desde su infancia. Qué yo busco a través de cada una de ellas es mostrar su vida completa, no todos los detalles, obviamente, pero qué de la vida de ellas puede servir de ejemplo a las demás mujeres para poder sobresalir. Bueno, Susana Osorio, ahí la tenemos. Ella es la reina de los restaurantes aquí en la ciudad de Nueva York. Catorce restaurantes en sus manos y obviamente una empresaria que ha demostrado que no solamente los hombres pueden llevar el mando de esta industria de la gastronomía. Tenemos a Génesis Peduto, una abogada de criminalista y de inmigración, que es un orgullo dominicano porque es una mujer que ha llevado grandes casos con personas fuertes y que ya ha podido solucionar. Entonces, creo que Génesis es una de las mujeres que también representan este show con los pantalones bien puestos. Adelphi Molina, Adelphi Molina es tía de Clarisa Molina de Univision. Ella es odontóloga, tiene una historia muy bonita. En conjunto con su esposo nos van a demostrar que no importa los años que tenga de casado y cómo se hayan conocido, pueden establecer una relación muy bonita. Y a pesar de que ella se casó con él no estando enamorada, hoy en día lo ama, lo ama, lo ama. Raquel Ureña, ya hemos hablado de ella, pero es mi productora, es mi mano derecha, es mi guía, es la mujer que le ha brindado tantos sueños a tantos soñadores neoyorquinos con su productora en Guayse y Latin Media. Ella es creadora de películas, productora de películas, radio y televisión, una comunicadora ejemplar, un gran ser humano. Y a través de ella y por ella tenemos este gran proyecto. Entonces, yo paso a preguntarte, Caraballo, ¿tienen ustedes en mente quizás este reality show que lo han hecho aquí en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, llevar el mismo concepto a República Dominicana y hacer algo parecido? Hemos hablado del tema y hemos, no quizás traer un República Dominicana no duerme, pero un Nueva York nunca duerme grabado en República Dominicana. Claro, claro, porque sería interesante contar la historia de tantas mujeres luminarias en diferentes quehaceres de la vida cotidiana en República Dominicana, que sería excelente, muy favorable contar sus historias. Sí, pero no solamente ahora estamos buscando en planes, Nueva York nunca duerme, la idea es femenina, perfecto. Pero tenemos otros proyectos que vienen ahora, quizás pronto, de poder realizar reality para caballeros. Tenemos grandes emprendedores, hombres que hoy en día son orgullos latinos aquí en Nueva York, en Estados Unidos, policías, jueces, fiscales, army, de las fuerzas aéreas que nos representan y que quisieran estar en esta posición. Periodistas, comunicadores. Periodistas, comunicadores. O sea, yo me baso en ciertas áreas. En esta área es empresaria, yo quiero hacer algo como de un reality de policías, fiscales, jueces, ¿cómo es la vida de ellos detrás de ese uniforme? Mira, excelente, Tony. Yo quisiera que, darte el espacio a ti para que ellos... No, una preguntita que están haciendo en el aire, Caravaggio, que hay chicas interesadas, les gustó la idea que, ¿dónde pueden inscribirse para participar en los próximos años, en las próximas ediciones? Bueno, para poder hacer el casting, tendrían que ir a nuestra página de Instagram, Nueva York Nunca Duerme, NY Nunca Duerme, en español, NY Nunca Duerme. Nos pueden enviar un DM, nuestros asistentes, secretaria estarán respondiendo todos los mensajes y pues obviamente orientando cuáles son los pasos a seguir. Mira, de verdad que felicitarte como productor, felicitar a Jackie. Gracias. Gracias por haber venido a mí. Y a las demás chicas también. Sí, sí, a todas. A Raquel Ureña como la cabeza matriz. La cabeza, la creadora. Y darle las gracias de corazón por haber elegido nuestro espacio para venir a proyectar un trabajo tan bueno que ustedes van a llevar a cabo, desearle el mejor de los éxitos y las puertas de este programa pues estarán siempre abiertas para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Amado, que está por ahí detrás de cámara. Sí, Amado. El creador de Boncho Latino. Así que les pedimos con un aplauso a esta gente que vinieron aquí a informar sobre un proyecto excelente y de verdad que les deseamos el mejor de los éxitos. Vamos con el intro, con el intro, antes de irnos. Gracias, señores. Quiero recordar, antes de irnos. No, 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 no. Domingo 2 de abril, 9pm, Telemicro Internacional en Estados Unidos y Digital 15, República Dominicana. Así es, ahí lo tienen. ¡Gracias! 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 Gracias.